Me olvidé de esto. Lo tengo que hacer. Devuélvemelo. Está bien, te lo daré. Pero a cambio... Vamos, ¿qué? Está bien. Dámelo. Tienes que responderme algo. Estuve viendo tus apuntes. ¿Cómo te atreviste a espiar mis apuntes? Lo que quiero decir es que hay un área con un corazón. Me pregunto dónde queda. No es asunto tuyo. Me da curiosidad. ¿Puedes devolvérmelo? Dime y te lo doy. Anda. ¿Qué lugar es este? La Cueva Azul. ¿La Cueva Azul? Es un lugar especial. Ah, ¿con qué especial? Así es. ¿Qué tan especial? Muy especial. Pero dime, ¿cuánto? Demasiado. Demasiado. Este lugar es especial para mí. ¿Qué tiene de especial? Quería traer a la mujer con la que me casaré. ¿Qué? Sí. Pero no estoy seguro de si vamos a casarnos o no vamos a casarnos. Ya deja de decir que me casaré contigo. Me parece que te gusta la idea. Bueno, un poco. Eres malo. ¿Qué? Eres malo. ¿Qué? ¿Qué? Yres malo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!